Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, hoy os traigo un nuevo vídeo sobre Votun porque han salido varias noticias importantes y quiero comentarlas, entonces lo más importante de todo como el vídeo anterior os comentaba que abrieron una preventa en la que si habíamos calificado la wireless podemos enviar USDT para comprar su token, lo que pasó que mucha gente entró en esta preventa y se sobrevendió el token, entonces lo que han hecho los desarrolladores es que el 20-25% de los USDT enviados lo utilizaremos para comprar el token y el restante lo han guardado ellos, entonces ahora nos han enviado un correo en el que tenemos dos opciones, una reclamamos esos USDT ¿vale? y nos los devolverán a nuestra wallet obviamente y si queremos los pueden holdear ellos ¿vale? y la próxima preventa de su token que haya porque habrá otra, vamos a comprar con esos USDT el token entonces deciros que esta preventa el precio estaba bastante bien pero también el bloqueo es muy largo creo que es de un año, un año y seis meses por ahí ¿vale? la próxima preventa sí que el token tendrá un precio un poquito más elevado pero también va a ser bastante menos de desbloqueo, o sea va a ser más corto el desbloqueo ¿ok? pensar que será creo que seis meses más corto así que está bastante bien eso por un lado, entonces eso mirar el correo si has comprado el token y verificar y por otro lado también en el CELAI han salido misiones nuevas ¿vale? estas misiones como os comentaba de los ambasados que nuevos ambasados van entrando, van haciendo partner con botum y van haciendo más misiones de estas ¿vale? son las más rápidas que tenemos para hacer y nos dan bastantes puntos así que está muy bien y también os traigo una sorpresa que si miráis en vuestros NFTs seguramente vais a encontrar este NFT que es conmemorativo de Arbitrum con Botum pienso que este NFT nos lo han dado porque al escoger la blockchain en que se va a desarrollar pues han hecho este evento ¿vale? darnos este NFT, la verdad que está muy bien el ninja luce bastante bien y también es algo muy bueno que hemos conseguido gratis y que no todo el mundo va a tener ¿vale? pensar que ahora farmeando este AIDROP no hay mucha gente y que este NFT probablemente tenga buena utilidad así que pues felicidades quien lo haya obtenido pues bueno espero que el vídeo os haya gustado, que os sea de utilidad también si es así por favor suscribiros, dadle al like a este vídeo para apoyarlo y nos vemos en el siguiente, un abrazo